Hoy con nosotros, Roberto Meana, director de la SED para ampliar este tema. Muchísimas gracias, feliz año. Feliz año. Bienvenido. Tal vez la noticia que usted porta no es un buen regalo de fin de año, pero creo que podemos empezar con el análisis del por qué se toma la medida. No es un aumento de tarifa, es la reducción de subsidios a una parte importante de los consumidores en este país. Buenos días, Castalia. Buenos días a todos los televidentes y feliz año. Es claro, no es una buena noticia cuando a uno se le incrementa un costo. Sin embargo, este ajuste que hay en la tarifa eléctrica lo podemos visualizar de la siguiente manera. El gobierno nacional está focalizando sus subsidios a las personas que realmente lo necesitan. El 70% de todos los clientes a nivel nacional van a mantener la misma tarifa que vienen pagando desde hace muchos años atrás. Estamos hablando de 738.952 clientes, que si lo multiplicamos por el número 4, que significa el número de personas en una familia promedio, estamos diciendo que a casi a 3 millones de personas de este país no van a tener un ajuste tarifario. Veamos qué es este ajuste tarifario que estamos haciendo. En la tarifa, en el segmento, entre 301 kilovatios y 350 kilovatios, se eliminó el subsidio. Porque, como dije anteriormente, se va a focalizar en la clase que realmente lo necesita, que es entre 0 y 300. ¿Reiteramos ese margen de consumo? Sí, de 0 a 300 no van a tener ningún tipo de ajuste tarifario, van a seguir pagando lo mismo. Los que están entre 301 y 350 se les elimina el subsidio. En el lado de ENSA, Electra Noreste CA, hay un componente adicional, que es que ENSA tiene contratos más térmicos que EDEMET y EDECI. Y ahí tenemos un precio inusual en el carbón, de que un promedio de 45 ha subido a unos 85 hasta 90 dólares la tonelada de carbón. Pero adicionalmente también, Castalia, cuando uno hace las tarifas, uno tiene que hacer algunas estimaciones. Y uno estima lo que es el precio del mercado ocasional, que son los excedentes de energía que se venden en un mercado, y también lo que es el precio de los combustibles. Durante los tarifas anteriores, las estimaciones que se hicieron provocaron ahorros en los clientes. ¿Y cómo se produce este ahorro? El ahorro que se produce es, ejemplo, cuando nosotros estimamos que el coste de combustible era 60, y solamente llegó hasta 40, esos 20 dólares que se pagaron se tenían que devolver al cliente. Yo quiero retomar para que todos en casa estén claros, es un 15% de los clientes que se verán afectados, en su mayoría de la empresa ENSA. Así lo hemos entendido. Te lo pongo más sencillo. Porque dependen de las termoeléctricas. Eso es. En EDECI, todos los clientes no reciben ningún ajuste tarifario. En EDMET estamos hablando del 4% de los clientes, y en EDECI estamos hablando, cuando lo sumas todo, en el 30%, en EDECI. Pero cuando ves todos los clientes de distribución a nivel nacional, es un 15%. Es un 15%. Y la clave es el ahorro de energía. Creo que podemos hablar de eso. Ustedes analizan en la ACEP los niveles de consumo y los informes que reciben también de la Secretaría de Energía. Correcto. ¿Cómo ha variado el consumo de energía en Panamá a lo largo de estos años? Y bueno, usted tiene mucha experiencia en eso también, en los años que tiene allí en la institución. Mira, Castalia, y disculpa que me ría. Sí, a ver. Pero el panameño es muy cómodo. Ajá. Cuando tiene calor, prende el aire acondicionado a la hora que le da la gana. Este país gasta más en refrigeración, en tener comodidad, en lo que realmente tenemos que hacer. Y yo voy a dar un consejo muy sencillo. Si estamos acostumbrados a llegar a nuestra casa, que nuestra casa cuando salimos está cerrada y está llena de calor, abramos todas las ventanas primero, airemos la casa y prendamos el aire dos o tres horas después. Y lo apagamos cuando nos despertamos. Dos, ahora que tenemos a los niños en la casa, los niños en la casa, vamos a llevarlo a hacer deporte afuera y que dejen de estar jugando Nintendo. Pueden jugarlo en una hora, pero se pasan todo el día jugando Nintendo. Todo el día, horas. Todo el día ni jugando Nintendo y viendo televisión. Yo creo que nosotros como panameños nos tenemos que comenzar a aprender a ahorrar. Yo creo que lo que vivimos el año pasado con una escasez de agua, que conlleva también al desperdicio del agua cuando no lo usamos, cuando lo usamos de más, tiene que mentalizarnos a que tenemos que ahorrar. Ahora bien, el tema de los subsidios. Yo decía, ¿por qué con nuestros impuestos yo tengo que estar pagándole la energía eléctrica, porque eso es así, a una persona que tiene cinco o seis aires acondicionados en su casa, a una persona que tiene aire acondicionado en la sala y lo mantiene todo el día prendido? Hasta esa gente, hasta hace poco, recibía incluso subsidios. Hablemos de los subsidios y por qué y cómo finalmente se adopta esta decisión de suspenderlos en algunos sectores como ya se está aplicando en este momento. Catalia, cuando nosotros entramos al gobierno, teníamos subsidios de más de 600 millones de dólares. Y esos subsidios de 600 millones de dólares, cuando tú lo puedes ver en obra, significan varias escuelas, varios hospitales, equipamiento. El subsidio es echar la plata en un saco roto. Si nosotros no aprendemos a ahorrar. La gente no está ahorrando. O sea, ¿cómo se aplica ese viejo dicho de que al que no le cuesta, que haga fiesta? Y cuando tú miras en el segmento de 0 a 300 kilovatios, que es aquella persona que tiene una refrigeradora, un abanico, alguna televisión e iluminación de su casa, es una demanda que no está creciendo. Por lo tanto, para poder nosotros ayudar a ese segmento a que crezca económicamente, tenemos que mantener un subsidio a ese segmento. Pero aquellos que tenemos la capacidad de poder comprar refrigeración, televisiones, electrodomésticos, por nuestra comodidad, tenemos que o pagar por la energía que estamos usando, o si queremos pagar menos, ahorrar. Bien, tenemos preguntas de algunos televidentes que necesitan que expliquemos nuevamente quiénes se verán afectados y quiénes no. Y más allá, ¿cuánto va a variar o puede variar esa tarifa ahora que no se va a tener ese subsidio? Perfecto, déjame sacar la batería. Sí, saque la batería y hacemos bien la tarea y despejamos todas las dudas que tengan los televidentes. En el lado de EDMET, donde solamente se está afectando el segmento entre 301 y 350 kilovatios, estamos hablando de 19,920 clientes, con una factura que va a tener un ajuste de 8.50. Es decir, ellos hoy están pagando 52.33 más 8.50 van a estar pagando 61 y pico. En el caso de ENSA, esa persona que está pagando 52.33 va a pagar 9.29 más. Mira, la diferencia no es mucho, pero si nosotros no nos acostumbramos a ahorrar, puede ser que con los ajustes en los combustibles que ya estamos viendo, que tenemos ya dos alzas en el precio de la gasolina y del diésel, podamos tener más costo en el combustible que se vaya a manifestar en la tarifa. ¿A futuro no habrá una fórmula que le permita a las autoridades fijar una nueva tarifa dependiendo de lo que yo le estoy ahorrando al país con medidas de ahorro en mi casa o en mi empresa? Eso es algo que estamos estudiando, pero el gobierno ha tomado una medida en la cual ha contratado un seguro en el sentido de que cuando el precio del búnker, que es el mayor combustible que se utiliza para la generación, sobrepase los 60 dólares, este seguro entra a compensar ese costo adicional que va a tener el búnker. Sin embargo, Astalia, todo lo que exista antes de llegar a 60 tiene que ser cubierto por la demanda, que somos todos nosotros. O sea, todo va a depender también del consumo. Entonces, reiteramos, entre 8, 8... A los que están entre 301 y 350, en EDMET le va a subir 8, 50 y en ENSA le va a subir 9, 29. Cuando vamos a ver en ENSA, en el segmento de 351 a 400 kilovatios hora, ellos pagan hoy 67, 42. A ellos van a tener un aumento de 5, 50. Los que están entre 401 y 600 kilovatios hora, hoy pagan 181, van a tener un aumento de 8, 31. Los que están entre 601 y 750 kilovatios hora, pagan promedio por mes 125, 85. A ellos les va a subir la luz 10, 41 centavos. 10 dólares con 41 centavos. Y los de 751 a 1,000 kilovatios, que tienen un consumo entre promedio de 188 con 55, van a tener un aumento de 17, 23. Estos aumentos los podemos minimizar con el ahorro. Y lo reitero, no es que yo quiera ser como aquel maestro que le pega con la regla a los muchachos cada vez que se porta mal. La conducta del consumo está en cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos una conducta que conlleva el ahorro, esto no nos debe impactar. ¿Pero eso va a variar en algún momento si ustedes ven un comportamiento de ahorro por parte del panameño? Porque me da la impresión, bueno, ahorita mismo todo el mundo que está en casa y que ya tiene claro cuánto dinero va a facturar a partir de este momento, van a empezar a hacer sus ajustes de consumo en casa. Es algo que podemos... Pero no le va a tener resultados en... No va a tener resultados. No va a tener resultados. Es algo que podemos ver. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar los equipos que sean más eficientes, los focos que sean más eficientes. La Secretaría Nacional de Energía está trabajando en una serie de ordenanzas que permita que disminuyan los impuestos de importación, por lo menos en los focos LED, que tienen más ahorro, que cuesta un... Son más cariñosos, por llamarlo así. Pero se está buscando la forma de que puedan introducirse con menos impuestos. ¿Cuándo se va a ver reflejado ese incremento? En la factura que nosotros... La factura de enero la recibimos en febrero, así que la debemos estar recibiendo en el mes de febrero. En febrero se recibe esa factura. Y reiteramos, se está analizando una medida que busque darle un incentivo a aquellos que sí empiecen a registrar... Eso es algo que nosotros estamos viendo y que tenemos que analizar en el próximo régimen tarifario. Te explico. El régimen tarifario que nosotros tenemos es un régimen tarifario de cuatro años que vence en el próximo año 2018. Nosotros tenemos que hacer los estudios desde ahora para que en el régimen tarifario que entra en el 2019 podamos tener este tipo de medidas. La gente habla de la interconexión eléctrica. ¿Cuándo culmina ese proceso? El funcionamiento de las hidroeléctricas, la ampliación de la red de las torres geólicas que funcionan en Peronomé y cómo, en qué momento nosotros vamos a tener otro tipo de inyección energética que nos permita también valorar y mejorar también las tarifas que estamos teniendo hoy día. Mira, este año están entrando casi unos 120, 130 megavatios de energía proveniente de fuentes renovables como el aire y el sol. Toda la industria eléctrica está buscando el incentivo de las energías renovables en el sentido de que se utiliza menos combustible y tenemos energía más limpia. Nosotros estamos viendo de que Panamá está caminando hacia eso y vamos a incentivarlo a través de licitaciones, no por tecnologías como se hacía antes porque no vimos resultados, sino una competencia de todos contra todos. Cuestión de que aquellas personas que puedan tener menores costos de instalación de una planta energética y en menos tiempo, como una fotovoltaica o una eólica, los precios se manifiesten en ese precio final que va a pagar el cliente por esa utilización de energía. Sin embargo, esto tiene que ser una matriz integral porque energía eólica solamente tenemos cuando hay viento, de diciembre hasta abril. O sea, ahora mismo pasamos por Ponernomé y vemos los aerogeneradores trabajando, pero pasamos en junio, julio, que ya comenzó el invierno, no se mueve mucho. Fotovoltaico tenemos cuando hay sol. Y hidráulico, cuando tenemos agua. La mayor cantidad de sistema hidráulico que tenemos son presas de pasada, es decir, que utilizan el agua que trae el río. Y tenemos dos reservorios grandes que son Bayano y Fortuna. Y todo esto, que son renovables, tiene que tener una garantía, que son los térmicos, para cuando no tengamos ni luz, ni aire, ni agua, el térmico puede entrar. Al nosotros hacer una matriz bien integral y que podamos utilizar estacionalmente la energía, ¿qué quiero decir esto? Que cuando tengamos en verano tengamos sol y viento y cuando tengamos en invierno tengamos agua con el componente de potencia, vamos a tener una matriz diversificada y vamos a tener buenos precios. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Creo que la gente ya debe tener en casa más claro cómo va a ser la aplicación de esas nuevas tarifas con la eliminación o reducción de subsidios. Vamos a compartir ese cuadro. Voy a pedirle que nos deje una copia para poder compartirlo también a nuestra página web. Quiero agradecerle, don Roberto, por acompañarnos esta mañana y ayudar a entender cómo son esos ajustes que se han aplicado y que se verán. Reiteramos a partir del mes de febrero. Gracias por acompañarnos.